...el balón. Siempre es un jugador a tener en cuenta. Hoy vamos a estar muy atentos a su juego. Mola, ¿verdad? Me gusta esta jugada. ¡Clara oportunidad! ¡Y ahí está! ¡Y llegó el primero! ¡Qué manera de arrancar! Volvemos al juego. Sigue adelante United. ¡Qué bárbaro! ¡Cómo se quedó con el balón! De Bruyne. Jack Grealish. Recibe Timo Werner. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. ¡Cuidado con ese pase! ¡Ahí está! El alquero lo tiene, como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. Llegó a poner fin al juego. Acá hay posibilidad. ¡Qué buena defensa! ¡Bien, arquero! Pero sigue el juego. Adama Traorí. Morales. Este es Iñaki Williams. Se le ocurrirá algo al Atlético en esta. Se le caerá un iría. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Atento, buen pase. Se viene el gol. ¡Ojo! ¡De Bruyne! ¡Cuánta plasticidad! Se va lejos del arco igual. ¡Qué control espectacular! Pero, ¿a dónde tiró la pelota? Morales. Morales. ¡Vaya movidita con la que salieron! ¡Formidable! Y sigue, Fernando. Este es un arriesgado. Tiene un coraje. Pero le ha salido muy bien. Mateo Kovacic. Ben Chilwell. Anda generoso este muchacho hoy. ¡Valiosísima intercepción de pelota! ¡De ahí está! Se ve escaparlo. ¡Cómo era lo del arquero! ¿Y quién hubiera pensado que este arquero iba a evitar esa jugada de gol? Adama Trauri. Ansu Fati. Esta es pelota de ellos. Acá se viene el Atlético tratando de dar frutos. Cuidado con ese, pero no, nada. Nada, nada. Hasta ahí termina, porque hay bandera levantada. ¡Ay, qué malo veo a United! Que no encuentre la pelota por ningún lado. Es increíble la efectividad que tiene este equipo, a pesar de tener mucho menos la pelota en su poder. Y encima, van arriba en el marcador. Centro al área. Y es así como se frena el rival. ¡Timo Werner! ¡Demasiada galleta! La papá se olvidó de la precisión. Bueno, la verdad que le dio mucha fuerza a esa pelota. Le pegó con alma y vida. Y esta se desvió a medida que iba llegando el arco. Iñaki William. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay duño. Lucas. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Esa pelota es buena, cuidado. Y nos adelantamos, el rival se tiempa la pelota. Phil Fouren. El jugador que puede crear algo bueno en esta jugada. A ver si se les ocurre algo. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero... Los goles son los que marcan la diferencia. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Esa pelota no es más de ellos. Y míralo, como van, no lo detienen. Williams. Este chico vio perfumo jugar alguna vez. Vámonos a la primera parte, a descansar. Y ya estamos listos rumbo a esta segunda parte que ya comienza el United en la delantera de este partido. De Bruyne. Con la pelota, Kovacic. De Bruyne. Chance de gol para Phil Fouren. ¡Gol! 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 Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Se fue la pelota, ya saben lo que se viene. Le sacaron la pelota al arquero, ojo. Hay un rebote claro. ¡Gol! Todavía hay partido con esto. Y por ahora el marcador, 3 a 1. Chris James. Pinta bien esto de Kevin De Bruyne. ¡Cerca! ¡Bien! ¡Qué hora para el siguiente juego! Morales. Rápida transición al ataque. Mateo Kubacic. Han recuperado la posición del balón. Gran defensa para evitar la contra. La posición y sin pausa, todo para el atlético. Yo no sé por qué no comparte un poquito la pelota con el contrario. Así por lo menos aquello se desgasta. No me quiere ilusionar, pero esto podría terminar en gol. Ahí queda la pelota en las manos del arquero. Llega cortando bien y recupera. Jesús Corona. Es una pelota demasiado fácil. De Bruyne. Muy buen pase entre líneas. Gran visión. Mirá cómo llega a interceptar este muchacho justo a tiempo. Ahí se viene Atlético por la punta. Ahí la tiene para ponencia 1. ¡Gol! Ahora solo está la 1. 3-2 por el momento. Y todavía me parece, me parece que veremos más. Mateo Kubacic. Y así de fácil se ha quedado con la pelota. Ahí está la presión surtiendo efecto. ¡Sí puede venir el empate! ¡Y ahí está! ¡Una contra! ¡Contundente que empareja todo! ¡Seis goles por ahora este partido! ¡Se ha vuelto louco! ¡Seis goles por ahora este partido! ¡Seis goles por ahora este partido! ¡Ris James! Mateo Kubacic. ¡Este es James! Timo Werner. ¡Ahí va la pelota suelta por el campo! ¡Nadie la tiene! ¡Tienen la bocha y se van volando! ¡Se van volando! ¡Se van volando! ¡Se van volando la pelota! ¡Pero ya perdieron el contraataque! ¡Muy buena atajada este tiro! Fernando, ¿qué quiere que te diga? ¡Ya llegó la hora de cambiarlo! ¡El técnico necesita que esté fresca para los dos goles! ¡Ojo que la pelota sigue con vida! ¡Se queda con la pelota de Bruyne! ¡Y la pelota aquí le queda! ¡Muzatiavi! ¡Sigue sin parar! ¡Gana Terreno! ¡Ferland-Bendí! ¡Esta no lo puede fallar! ¡Y llegó! ¡Se ha increíble! ¡Dónde están dando vuelta el partido! ¡No bajaron los brazos! ¡Cuatro a tres! ¡Un solo gol de diferencia! ¡Puede pasar cualquier cosa! ¡En diez minutos se termina todo! ¡Ahí supera su marcador! ¡Esa fue buena! ¡Tendrá que tener cuidado con la pelota bajo esta presión! ¡Quería dejar jugar! ¡Pero el Siga Siga acá no vale! ¡Para la jugada! ¡Saúl! ¡Se puede generar la jugada! ¡Empate el partido! ¡El rival que toma la pelota! ¡Y era una posibilidad interesante! ¡Mirá si se tienen ahora la contra! ¡Mirá cómo sigue con la pelotita dada! ¡Mirá la jugada! ¡Cómo hizo para tapar esto! ¡Mirá la jugada! 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 en este partido y es el arquero ejecuta mal Jesús Corón en esa ojo quedan 3 minutos para que concluya el compromiso ha conseguido muy bien ese balón vaya momento que vive el estadio Mario señores hay una clara jugada de gol ha sido una muy buena tajada para mantenerse en el partido tiro de esquina justo al corazón del área Saúl pelota de Lucas Mobra no le queda mucho este partido se va a terminar construyen bien el ataque lo pueden empatar en esta jugada y eso es todo lo que se va a jugar hoy tiempo poco